Hola Kediners, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Y pues el día de hoy voy a hacer el tag de muchas preguntas En este tag me etiquetó Ángel2109 Les voy a dejar su canal en la descripción para que vayan a ver su tag Ángel2109 fue el que creó este tag Entonces pues ya, comencemos con el video Bueno amigos, ya vamos a comenzar con el tag Y pues bueno, miren amigos, el video de Ángel donde me etiquetó Lo subió hace un mes y no lo había subido todavía Apenas ahorita que ustedes lo están viendo O sea, hace un mes me tardé mucho, mucho, mucho tiempo En serio, yo pensé que apenas había pasado como una semana Pero no, ya pasó un mes O sea, pero bueno ya Entonces pues, comencemos ya Primera pregunta ¿Qué llevas puesto? Pues yo llevo puesto esta playera blanca con cuadros rojos También llevo puesto este pants gris con blanco Y también estos tenis rojos con café Y ya eso es lo que llevo puesto Segunda pregunta ¿Banda favorita? Pues no tengo ninguna banda favorita Tercera pregunta ¿Algo que extrañas? Pues yo extraño a un perrito que tenía antes que se llamaba Pinky Y lo extraño mucho Cuarta pregunta ¿Canción favorita? Pues mi canción favorita sigue siendo la de... ¿Me imagina? ¿Es cuando yo te me toca? Quinta pregunta ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 13 años Sexta pregunta ¿Signo zodiacal? Pues mi signo zodiacal Mi signo zodiacal es acuarium Y pues bueno, yo soy acuario Comenta acá abajo ¿Qué signo zodiacal eres? Pregunta número 7 ¿Color favorito? Pues mi color favorito es el azul Pregunta número 8 ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? Pues yo aproximadamente me tardo como 10 o 15 minutos en bañarme Pero la verdad no he contado el tiempo Pregunta número 9 ¿Cuánto tiempo tardas en cambiarte? Pues yo me tardo en cambiarme como 5 o 10 minutos Pregunta número 10 ¿Has estado en alguna pelea física? Así como de... No, no he estado en ninguna pelea física Porque yo no soy como mucho de golpear y eso y eso No soy mucho como de pelear ni todas esas cosas Pregunta número 11 La razón por la que te uniste a YouTube Yo me uní a YouTube porque me gusta grabar videos Entonces por eso Pregunta número 12 Miedos Le tengo miedo a las arañas y a las mantis Pregunta número 13 Última cosa que te hizo llorar Fue una serie que acabo de ver Que acabo de terminar de ver Pregunta 14 Última persona con la que hablaste Pues con la última persona que acabo de hablar Es con mi mamá Pregunta número 15 Último libro que leíste Pues... Pues yo el último libro que leí fue el de... Fernanfloo de Curly está en peligro Pregunta número 16 Comida favorita Pues mi comida favorita es la pizza Pregunta 17 Lugar que quieras visitar Pues yo quiero visitar España O también quisiera visitar Baja California Pregunta 18 Último deporte que jugaste Pues... Fue fútbol Pregunta 19 Última vez que colgaste con alguien Pues yo la última vez que colgué con alguien Fue con mi mamá Pregunta número 20 Última vez que colgué con alguien ¿Youtuber pequeño favorito? Pues sería Samantha Siboney Primos y más Y Tizosa Pero me está preguntando que solo escoja uno Entonces sería Primos y más Pregunta 21 ¿Youtuber grande favorito? Pues sería Kimberly Loaiza O Keniaos O también Juan de Dios Pantoja Pero yo me quedaría con... Kimberly Loaiza Yo a las personas que voy a etiquetar son Samantha Siboney Ian Yo soy Alex Y a Ami García Entonces vayan a los canales de ellos Díganles Kevin te etiquetó Y ya Para que hagan el tag Amigos ya no me han dado saludos Pero voy a mandar saludos Y los saludos de este video son para Kat, Mora, Sexy, Yolo Gladys, Muñoz Kevin Hernández Tiago MG Divaquel Estreban Apa Y el canal que les quiero recomendar mucho Es el de Divaquel Si tú quieres que te salude en mi próximo video Solo tienes que comentar Salúdame Y yo ya te saludo en mi próximo video Recuerda darle like Suscribirte si no lo estás Y activar la campanita Y bueno Chao Nos vemos en el próximo video Jugo sello rojo Lo puedes encontrar en mi tienda más cercana Sabe muy rico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!